Messenger Kids es la aplicación de mensajería de Facebook diseñada específicamente para usuarios menores de 13 años, con medidas reforzadas de seguridad y de control parental, en la que un error técnico en los grupos ha permitido a los niños comunicarse con usuarios que no habían sido previamente aprobados por sus padres. De esta forma, si un niño estaba en un chat grupal creado por otro niño aprobado y en él había contactos desconocidos no aprobados, el primer menor podía unirse al grupo y comunicarse con ellos pese a la configuración establecida. Un portavoz de Facebook ha confirmado que ha notificado recientemente a algunos padres cuyos hijos tienen una cuenta en Messenger Kids sobre un error técnico que, según han detectado, afectaba a un número pequeño de chats de grupo.